Ya empezaron desde este mes de junio, va a estar todo el mes de junio y la primera semana de julio para que todas aquellas personas, familias que tengan niños entre los 5 y los 17 años los traigan a pasar sus vacaciones aquí con nosotros, va a ser muy interesante desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde van a estar aquí bajo el cuidado de los maestros, bajo nuestro cuidado estos niños. Son diferentes cursos los que se van a dar, más bien son los talleres que se imparten normalmente durante todo el año. Este curso de verano 2013 va a tener un costo de 500 pesos por niño, si tiene hermanitos, el hermanito va a costar 250 pesos y esto se hace para la recuperación de gasto ya que se van a pagar talleres a talleristas por honorarios.